E iniciamos con la Comisión Reguladora de Energía que publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera regulación enfocada a la electromovilidad. Se trata del Acuerdo A-108-2024 vigente a partir del 11 de septiembre. Vamos a conocer los detalles. Uno de los objetivos de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, es regular la conexión ordenada de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos y vehículos híbridos eléctricos, de forma segura al Sistema Eléctrico Nacional y desarrollar una plataforma digital que permita conocer la evolución de la infraestructura de carga en México, además de establecer la información mínima que deben proporcionar a los usuarios de electrolineras, estaciones de carga gratuitas y electroterminales, a efecto de integrar un sistema de información pública relevante como tipo de conectores, cargadores disponibles y precio ofertado. La Comisión indicó que se tendrá un plazo no mayor a 24 meses a partir de la entrada en vigor y pondrá en operación una plataforma informática en materia de electromovilidad con los procedimientos correspondientes.